Claro que sí, por supuesto que sí, 10 y 13 de la mañana y arranca ya fue este programita Tío, que te acompaña de 10 a 13, claro, desde el desayuno hasta el almuerzo con un equipase, chickens Sí, no estoy yo solo, por suerte, gracias a Dios todopoderoso que todo lo puede Y que nos hizo a su imagen y semejanza Hola, arroba tu tf Hola Me encanta empezar con esto ¿Vos querés decir? Ay, qué lindo todo, boluda Un millón, que mi himno religioso es otro y ustedes lo saben Sí, ya sé, pero es una religión de mierda el Duki, Tuti O sea, yo te quiero muchísimo, sos una genia Me parece que, viste que en la mesa dicen O sea, ayer con Harry Potter la rompiste, pero el Duki no, Pipi No es por ahí No, 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 me hagas esto La religión de los otros no En la mesa no se puede hablar de religión porque no se puede decir qué religión de mierda la tuya Es verdad, acá tenemos una mesa, me fui a la mierda, tenés razón, te pido mil disculpas Bueno, te digo mil disculpas ¿Me vas a disculpar? Sí, tengo mucho sueño ¿Tenés mucho sueño? No sé, te nota, Pipi, en serio, llegaste temprano y todo Estoy re china, igual ¿En serio? Sí, igual siempre estoy media ¿Eso es porque, o porque... No, 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 no ¿O porque qué? No, boludo, tengo que dejar de dormirme a las 3 de la mañana ¿Ayer también dormiste a las 3 de la mañana, Pipa? Sí, boludo, ayer lo peor es que cené re temprano Tipo, cené a las 9 de la noche y dije Ya está, es hoy Ya está Hoy es el día Ahora o nunca me voy a dormir temprano Era el día Y no fue No, no fue De repente yo no sé qué pasa Pero de repente se hacen a las 1 de la mañana Y de 10 de la noche a 1 de la mañana no sé qué hago Yo a las 1 estoy desmayado, así te lo digo Como no sé qué hago Entonces a las 1 me doy cuenta que estoy hace 3 horas haciendo... Nada Nada Y que me tengo que bañar, que tengo que hacer yoguita Entonces recién a las 1 de la mañana empiezo a hacer yoga, me entro a bañar Y ayer no fue tan tarde, la hora que me di cuenta que me entraba a bañar Pero fueron las 12 Y me parecía temprano, era muy temprano para mí No es temprano, yo ya estaba durmiendo Era muy temprano Bueno, yo no soy parámetro de nada Ancianitud, ancianidad Me pareció muy temprano a las 12 Para estar entrando a bañarme Y dije, che, bueno, tengo un ratito para... ¿Para qué? Sentarme en la bañadera y llenarla un poquito No, tú estás loca ¿Cómo vas a hacer eso a las 12 de la noche, boludo? Te quedaste hasta las 3 de la mañana Y sí, claro Olvidaste Cuando me quise dar cuenta eran 2 y 20 de la mañana Y dije, la concha de la lor Y yo todavía no me había bañado O sea, estaba adentro de la bañadera pero no me había bañado Así que me dormí a las 3, boludo No, amiga Y te leíste un libro, te viste una peli ¿Qué hiciste en la bañadera? ¿Adentro de la bañadera? No, nada también Estuviste 2 horas en silencio ¿Pero qué hizo de repente Buda? ¿Qué pasó con mi amiga Tuti? Escuchando música, boludo ¿Qué escuchaste? A ver, compartinos Goteo, no me digas porque no te creo No escuché Goteo, estuve escuchando una playlist Que me hicieron mis amigas para mis cumpleaños ¿En serio te regalaron eso? Mis amigos son una mierda Cada vez que contás vos cómo son tus amigas No, que conté esa Me hicieron dentro del regalo que me regalaron Una bomba de bañadera como las que uso yo Me regalaron sales Me regalaron el libro El segundo sexo de Simón de Beauvoir Y me regalaron, me hicieron como un papelito con instrucciones Como, o sea, joda, ¿no? Soy idiota, pero no tanto O sea, primero prendo la vela Después lleno de la bañadera El libro se abre de izquierda a derecha Claro Y ahí decía Y dele play a esta playlist Y me armaron una playlist para escuchar leyendo el libro Y en la bañadera me entrasaba todo eso Hermoso Pero son hermosas tus amigas Y tiene todas las cosas que me gustan Tiene Beatles, tiene Cerati No tiene el Duki, pero tiene los Beatles Tiene Cerati, tiene Charlie Tiene Nafta, tiene Conociendo Rusia Ah, bueno, bien Bien con Nafta Después tiene un montón de música que no conozco tanto Y que escucha La playlist me la hizo mi amiga Luli Sí Es una Es una musicóloga Es una musicóloga, exactamente Es una gran conocedora de mucha música Muy hermosa Sí Investiga y está Sí, sí, de esos frikis Exacto Y nada, entonces me gustó mucha música Que nos conocemos hace muchos años Compartimos muchos gustos musicales Entonces tiene muy claro lo que a mí me gusta Entonces me introdujo Siempre me introdujo en universos musicales muy bellos Y te clavaste dos horitas de música en la bañadera Dos horas y veinte Sí, la playlist dura cuatro horas y media La playlist da para cuatro horas y media Son una banda de temas Pero medio cuatro minutos por tema Ponele para ser generosos Es una banda, pipa Son muchos temas Luli es como la hacedora también de Playlist Ah, ok Como la reina de las playlists Es su cosa Sí Es su cosa Ama hacer Playlist Yo tengo mis amigos que son los del whisky Claro Yo tengo mis amigos que son de distintas drogas en particular Exacto Tengo los del Octavio Tengo los de otras cosas Exacto Yo soy la de las drogas En mi grupo de amigos Ah, bien, bien Luli es la de las playlists Playlist para todos Bien, me gusta Vamos a tal lado de Luli Armate una playlist Sí Es la que pone la música por lo general en el auto Sí Cuando vamos a algún lado en el auto Se encarga de ella Se maneja la música Sí Está definido que es ella Sí Muy bueno Qué lindo Clarita es la organizadora de todo lo que vamos a hacer Sobre estas vacaciones Hay roles, digamos Sí, sí Sí Hay roles Tiene roles muy definidos Es con todes, digamos, en tu grupo de amigas Es más o menos como el gobierno de Alberto Fernández ¿No? Es como el gobierno Es con todes Hay para todos Están los que se encargan de renegociarte la deuda Como Martín Guzmán Que de repente te la clavó en un ángulo Exacto De repente están Esa sería Clarita, por ejemplo Esa es tu Clarita Exacto De nuestra Clarita es Martín Guzmán Después estás Anticafiero Que es el que te sale a sensualizar Y acalma las masas Te tranquiliza la gente Ay, no sé Lo largan de a poquito Lo largan de a poquito Porque es muy sensual Ese rol no sé si lo tenemos en el mundo ¿No lo tienen ocupado? Bueno, tienen que encontrar Vos, tuta ¿Qué te haces? No Ese era el pie para que vos digas Yo soy Yo sí, hay algo que no soy jefa de gabinete de nada Pero sos la sensual Tampoco Es un requisito Es un requisito Es condición casi sin ecuanón Jefe de gabinete sensual Lo mismo pasaba con Marcos Peña Que lo sexualizaban Yo podría ser la sensual de mi grupo mía ¿Sí? Sí, la china Bien, perfecto Y después tenés a ver Bueno, tenés a Alberto Que es el que pone la cara siempre Ponele Si se mandan una cagada en tu grupo de amigas ¿Quién es la que salta a poner la caripe? Le dice chickens Siento como que Clarita es todos los ministros Bueno Plenipotenciaria, ¿no? Es Clarita Tiene todos los poderes Y después, bueno También está Ponele en el gobierno de Alberto Fernández Tenés al medio forro Que es masa Que sale a decir, por ejemplo Que hay que sacarle ese life A los que toman terreno ¿Esa sos vos? ¿Vos sos la masa de tu grupo de amigas? Sí, no digo ni en pedo Pero yo sí Podría decirse que la más conchuda de mi grupo de amigas ¿Ah, sí? Sí ¿Ocupás ese? Sos la sergio masista de tu grupo El grupo también podría ser El medio, la conchuda del grupo Bueno, tienen dos Con Florby podríamos ser las conchudas Tienen dos A veces la ancha avenida del medio Es ancha de verdad ¿No? Ah, en realidad Mirá, justo esas Como podemos dividirnos entre varias Oh, mirá que masista que terminaron siendo Menos Mirá que loco Clarita Bien, Clari, bien Y por algo es la líder, ¿no? Clarita no es la mala del grupo Es porque es la líder Es porque es la que se encarga de todas estas cosas Las piolas No la de decir que hay que matar a los negros Si no la otra No, jamás Jamás, jamás Clarita, bancamos a full Y necesitamos una líder como vos Así que cuando quieras Este, podés venir acá Que estamos perdidos Estamos perdidísimos Estamos perdidísimos, tuta Es la líder espiritual ¿Sí? Sí Uh, bueno Tráela para acá Compartila O sea, no seas canuta con tus amigas No, a Clarita no la voy a robar Yo quiero una playlist también Es mía, a Clarita No, te la voy a robar Esa es Luli, la de la playlist Ah, Luli, la de la playlist Es verdad Bueno, Luli, vos también te quiero Yo sé que somos muchas Son un montón, boluda Somos siete Es difícil Es tremendo Es difícil Es tremendo Pero bueno ¿Hay alguna que le guste la lluvia? Es que no sé si a alguna le gusta asciende más A alguna sí les gusta más que esté nublado Como, pero Viste que en este momento te sucede algo raro Como que no sabés si te gusta lo mismo que te gusta en la cotidianeidad Claro Como capaz que disfrutas, ¿entendés? En este momento En pandemia es distinto, ¿no? En este momento capaz preferís que lluega Antes de que esté lindo Y que estés encerrado en tu casa sin poder hacer nada Y otra gente que capaz tiene patiecito y prefiere Dice solcito, tiramos un solcito Qué lindo Claro Te lo pregunto Porque la lluvia es inminente, Tuta Y si Sí, es inminente Si hay gente en tu grupo de amigas que les deprime la lluvia Ya hay que empezar a contenerlas porque es inminente Se viene con de todo, digamos Sí Fresquito, lo cual es una victoria del team invierno Cosa que me hace muy mal Y que voy a tratar de no profundizar en este tema porque me duele Bueno, pero igual Podría decirse que en el conteo de votos finales Sí Hemos ganado nosotros ¿El team verano? Bien, me gusta Hay que decirlo Sí, argumentá para que yo pueda argumentar después en mi casa Fue un invierno muy corto No se sintió un rigor de invierno insoportable Excepto en un periodo muy corto Pero no hubo, como en otros momentos, grados bajo cero Sí, un par de días de menos uno, ponele Muy poquitos Hemos tenido inviernos casi insoportables Crudos Donde no se podía ni estar y donde no tenías un día de sol La verdad es que hemos tenido un invierno El miedo mío es que se corra Mi miedo es que se corra, pipa Y que nos dura hasta diciembre el invierno Lo último que me faltaba O sea, lo único que me faltaba es este país Y habría que hablar, por ejemplo, con alguien de Eco House Y preguntarle si eso de factible Yo creo que todo esto tiene que ver con el calentamiento global Seguramente, pipa Pero como no entendemos un carajo ni vos ni yo de eso Habría que preguntar Totalmente Hay que acudir a les profesionales Exacto Nuestras amigas de Eco House Estarían muy buenos, por ejemplo Por lo pronto, bueno Lluvia inminente ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay Lo único que podemos hacer nosotros con esta lluvia Es transformarlo en una grieta Por el bien del público Ella fue Que le gusta la grieta Le gusta pelearse No entienden que no es la grieta Sí, es la grieta Y porque tenemos una obligación moral Es martes Nosotros los martes Debemos agrietar a nuestro público Nuestra audiencia Y hoy lo vamos a hacer a partir de un fenómeno climatológico Que es la lluvia ¿Y cuál es el otro? El solcito Hermoso Y mucha gente ignorante, ¿no? Gente de esas a la que no hay que darle cabida Te dice Si te gusta la lluvia sostiene invierno Y si te gusta el sol sostiene verano Y nada más lejos de la realidad Déjame que te diga No era solamente eso En esta estamos juntos, Cristina Estamos juntes, perdón Igual quiero decir una cosa Voy a decirlo acá ¿Qué vas a decir? Ya la empiezo a picar Ojo qué vas a decir Ya voy a hacer mierda al time invierno ¿Qué vas a decir? Si sos team invierno Sí Pero te gusta el sol Sos un tibio y un careta Uy, ¿cómo empiezas a estigmatizar a la gente desde el arranque? Sos un tibio y un careta Si te gusta el invierno Si te gusta el durazno Bancate la pelusa Bancate la pelusovic O sea, el sol no es para el invierno Mmm, qué polémica, eh Qué polémica Porque con ese mismo argumento Podés decir algo que me toca a mí Porque ahora voy a dar mi verdicto Que es que el team Que es que las nubes o la lluvia No van con el verano Y nada más lejos de la realidad Llueve más en verano que en invierno Y qué lindo es que llueve en verano Chiquen, por favor Seamos sinceres Saquémonos las caretas Y aceptemos que la lluvia de verano Es una linda lluvia Sí, es hermosa Y es necesaria Y es necesaria Para la gente que vive en casa de chapa Con techo de chapa Te clavaste siete días Treinta y cinco grados Que venga la lluvia Que venga la lluvia Porque se asan adentro de sus viviendas Totalmente Totalmente Entonces hoy lo vamos a decretar Ese es el narigrietazo del día de hoy Esa es la grieta del día Team sol versus team lluvia Y yo tiro mis cartas arriba de la mesa Sobre las cartas la mesa Te voy a decir Que yo soy team lluvia, Pipa Por un montón de cosas soy team lluvia Está bien ¿Vos qué sos? Yo soy team sol Ay, Dios mío Dios y la Virgen Jesús Cristo Por favor Vos sos team lluvia conmigo, Ian Soler Vos y yo contra todos, Ian ¿Y vos, Lucía G. Conde? ¿También? ¿Somos tres a uno hoy? Es la primera vez que pasa esto Era obvio que Lucía iba a ser team lluvia Todos coincidíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es mazoca y sufre la lluvia Y ya se la va a venir La melancolía La melancolía, claro La lluvia te moja Qué linda una lluviecita Y tirarte a ver tres capítulos floricienta al hilo No ¿O no? Ay, qué lindo ahí Calentando el lado frío de la cama Invitando un chongo Sale floricienta toda la tarde Es re de lluvia floricienta, ¿no? Es re de lluvia floricienta Quiero que opine Quiero que opine mi hermana de la vida La señorita Lucía G. Conde Con toda su sensualidad Hola, amiga Buen día Buen día Ay, qué sensual Aguantá, che Viste sensualidad Y dije, me tengo que darlo Voy a aprovechar Vamos, vamos por ahí Este es el momento Este es el momento A ver si me sale Sí Estaría perfecto Muy bien Te digo, hay mucha gente sensualizada en este momento en sus casas Sí Buen día, chicos Buen día Hola Potros Quince Quince cuatro Pero como no nos anda el WhatsApp de la radio Ahora vamos a proceder a pasar el WhatsApp de Lucía Perfecto Quince, cuarenta Ay, no me acuerdo Cada vez dice un numerito más Sí, sí Estén atentos Porque va a ir largando números al lado del programa Al final del programa Vayan anotando Esto es como un puzzle No les jode igual, ¿eh? Recién dijo los calotianos No, no me pueden ir escribiendo en el 0 de la mano Claro, obvio Sí ¡Uh! ¡Vamos! Arroba Lucía G. Conde, chiquen Sí, arroba G. Sí, muy bien Lucía G. Conde Así la miran G. Conde Así la disfrutan Así me encuentran en redes Sí Tengo una explicación por la lluvia Sí No es la misma que porque amo el invierno Sí A ver Que lo sufrís ¿Por qué lo sufrís? Porque lo sufren Ay, es tremendo Es tremendo porque Ella lo apite Y es real No hay nada más lindo que llueva Y estar ahí Mi amiguito Estaba un puto Algo ahí Estaba moviendo la lluvia a caer Estamos hablando de una situación de privilegio Obvio que aprovecho cuando está así relluvioso En tu lado Para entrar en lo más profundo de mi ser Claro Y el pozo más oscuro Sí Y reflexionar sobre todas las cosas que hago más Lo dijo Michetti Este es el momento más oscuro Me cantaría identificar el momento en el que alguien relacionó O puso como en relación directa En términos culturales La lluvia con la melancolía Y la lluvia con la introspección ¿Por qué? O sea Te ponés introspectivo cuando llueve ¿Qué carajo tiene que ver? Porque tú miras el sol Ahora no se puede ver Te pinta salir Te pinta ir a tomar una matezuli A la plazuli Verte con amigues Salir a tomar a la noche una birrita Si llueve te da la repaja salir Si llueves como Eso también es cierto Bueno chicos Es un argumento sólido el que tienes Claro Un argumento sólido Los días de mucha lluvia Faltar a la facultad Y de mucha vejez O sea Le gusta que llueva Para no tener que salir ¿Te das cuenta? Prefiere que llueva Y quedarse melancolizando en su casa A mí me viene bárbaro Y salir con sus amigas a una plaza a tomar mate Yo antes de la pandemia Era muy de poner excusas para no salir Y la lluvia me facilita a mí siempre las cosas ¿Por qué no volver a mirar lluvia? No tengo auto Pero es agua, no es ácido No sabés Bueno De verdad Me gustaría ver una encuesta Me gustaría que hagan una encuesta Y vean cuánta gente se baja de la salida Cuando llueve O sea Yo voy solo a cumpleaños Que no puedo faltar Pero si llueve Trato de De verdad conectarme conmigo misma Claro Lu Te vemos Te vemos El otro día llovió Estuvo todo el día en un rincón Estuvo todo en un rincón Pensando No respondía Vos le hablaban No te respondía Cualquiera amiga Es por ahí Marilu Es por ahí amiga Y si llueve un domingo Estoy tipo Domingo 7 de la tarde Lluvia Es mi mejor momento Listo Atención al suicida y a charlar Tres horitas Divino Que lindo Hay gente muy macanuda laburando ahí Te tirás a altas charlas Está buenísimo Es mi mejor momento lejos Que lindo Que linda es la vida Cuando la escuchas a él decís Que lindo es vivir boludo Que linda tu vida Como que valorás un poco más Tu vida Aguante vivir man Así lo decís Como si fuera Sandy Kunesov Aguante vivir man Claro Claro que sí Se los recomiendo igual Sí amiga Gracias Lo voy a poner en práctica Hoy si llueve Nada Qué fuerte Hashtag suicidio Qué fuerte todo esto A mí me gusta Me gusta mucho El tema de la lluvia Porque me pinta La introspección Y aparte Yo soy una persona Antiparaguas Varias veces Me puede pintar introspección Como no Yo soy una persona Que no usa paraguas Ideológicamente Estoy en contra del paraguas Y de la gente Que usa paraguas Impuesto al que usa el paraguas Esa era para ayer Mirá Impuesto al que usa el paraguas Para ayer Y el que Con paraguas va abajo del techito No Sí Cárcel Prisión 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 a esa gente Y el que lo tiene muy abajo Y le den el ojo a la gente Y no se da cuenta Amigo levanta el brazo Hace ejercicio Vivís en sociedad Forro Ay Dios Qué bronca Exacto Tú estás verdad Exacto Eso dale Man Te lo digo como Andy Hoy estoy muy Andy con eso Voy a decir man Muchas veces Man Es pedido como cheto Más que Andy Súper Andy Kuznetsov no Andy Kuznetsov un pibe de barrio Dale boluda Menos calle que Venecia Aparte tenemos que competirlo Para sacar la audiencia Pipa es así Vamos a tener que bardearlo Todos los días Firmé el contrato Ayer estuve reunido con la directora Me vieron Estoy un rato largo Y arreglamos eso Todo un plan en el que vamos a competir Con Andy Kuznetsov Bien Para competir tenemos que ir a su público Entonces también tenemos que apuntar A describir aeropuertos internacionales Todo el tiempo ¿No? Bien O arrancamos Describimos el aeropuerto internacional Nueva York Mañana el de No sé Madrid ¿Conocés el aeropuerto internacional de Nueva York? No Pero lo describimos igual Bien ¿Qué tiene que ver? Puede pasar Sí Pasan aviones Y cositas así Me encantó Qué lindo la lluvia En el aeropuerto de Nueva York Man Ahí está Ahí ganamos 5 oyentes Pipa de repente Cada tanto hay que tirarlo Y le garroneamos un par de oyentes Al chetaje ¿Va? No pero dale Sí Apuntémosle ahí Vos sos el conductor Te sigo Yo te sigo Vos arrancás Yo te sigo Así quiero que me segundes La lluvia te pone bien No sé por qué pensás ¿Por qué las tismatizas? Pero se viene tuta Es inminente La sensación está Es como la inseguridad Es una sensación Es como la de chicas pesadas Que dice que controla el clima Y de repente Que sus tetas controlan el clima O que ella Digamos Sus tetas le dicen Cuando está por llover Y entonces La contratan del servicio meteorológico Y ella está afuera Llueve a cántaros Y se empieza a tocar las tetas Tipo Como yo Y está un rato Tocándose las tetas En plena En plena tormenta Y dice Estoy casi segura Que ya empezó A llover Sí, mami Sí, sí Claramente Te estás mojando Claramente, claramente Bueno, queremos que compartan Sus momentos lindos Bajo la lluvia O bajo el sol ¿Qué les provoca? La lluvia ¿Qué les provoca el sol? A mí me gusta mucho Como soy antiparaguas Caminar bajo la lluvia No me gusta la baldosa floja Y que te moja el pie Y cuando estás yendo para tu casa O sea, como que está bueno Cuando salís de algún lado Y te vas a tu casa A secar O sea, no salís de tu casa Para el trabajo Caminando feliz en la lluvia Porque entras y llegas a tu trabajo Todo mojado Es una paja No, claro Bueno, ves O sea, en muy pocos momentos La lluvia está buena Mirá, yo no soy un jugador de fútbol Muy privilegiado, digamos Soy más rústico Y a los rústicos ¿Qué nos gusta? La imagen del barro La patada con barro que salpica ¡Oh! ¡Qué lindo! Hemos cedido la cantidad de partidos Que hemos cancelado Con las pegas por lluvia No, no se cancelan Si no conseguíamos canchita techada Se juegan con más pasión Si hay lluvia Sí, que no ¡Qué lindo! Tirarte al piso Levantarte chastrado Yo más de la lluvia Voy a bajársela a todo el mundo Porque a mí me encanta eso ¡Lluvia, Pipi! Fui alguna de Steam Lluvia Yo tenía un amigo Lo voy a denunciar al aire ¡Uf! ¿Es el momento? Sí Santi Escostez ¡Uh! Se llama, no se llamaba Eh... Que picó, bicha Sí, y tuvo Bueno, él siempre fue como muy Muy... Ay, socialista, quiero decir No sé Es como... ¡Vamos! ¡Fale los míos! Muy empatizante Como con las cuestiones sociales Y tuvo como un momento Donde le despertó eso Que era muy intenso Sí Como después lo empezó a regular Después pudo empezar A canalizarlo Y hacer cuestiones concretas En función de eso Pero al principio Cuando no sabes bien Por dónde canalizar Todo eso que te está pasando Y todas esas inseguridades E injusticias que ves Las canalizás por Por otro tipo de lugares Y él las canalizó por Hacer sentir a todo el mundo mal Porque llueve y hay gente Y hay gente que no Que se moja Exactamente Y yo la verdad es que En ese momento Muy pequevú como era Todavía no tenía Te hizo sentir culpable De conciencia social La verdad es que No era algo que yo tenía en cuenta A la hora de decir Amo la lluvia Ay, me encanta la lluvia Me encanta la lluvia Y viene este y te la pasa Toda gumosa Un día me dijo Che, disculpame En invierno la verdad es que Si estás tirado en la calle Con un colchón y llueve Sí La verdad te caga de frío Te querés matar No se te seca nunca más el colchón Perdés el colchón La gente en la calle Pierde la ropa Y chau Por supuesto Nunca más en la vida Puedo disfrutar de la lluvia Hasta que una vez Escucha lo que me pasó ¿Cómo te arruinó la lluvia? Me arruinó la lluvia Santi, te fuiste al carajo Y después me pasó Sí Que una vez con Maxi Quien hace muchos años Era mi profe de piano Sí También, él vivía Justamente en una casa Muy humilde Que tenía teto de chapa Sí Entonces me dice Como che Sí Empecé Salió este tema Entonces yo le pregunté Este argumento Me dice Boluda Y ahí me tira ETA Me dice Boluda Vivía en un techo de chapa Con 40 grados 5 días O sea, es la gana Que tengo que llueva Lo que necesito Que llueva Es lo que yo te iba a decir O sea, yo no Y no supe qué Ya no sé qué siento ¿Entendés? Te entiendo completamente Como no sé qué siento Me bloqueó Me hizo cortocircuito el cerebro Y ahora no sé qué siento A nosotros Yo soy de Seiza De la zona del barrio El Tala Que era un asentamiento Y teníamos casa de chapa Por supuesto Y todas esas cositas Y cuando llovía Y se inundaba todo Las líneas de la familia Éramos muy felices Pero en verano Éramos muy felices En verano Bueno, es eso Es muy tibio lo voy a decir Pero en verano Team sol en invierno ¿Qué te está pasando Los martes, Pipa? Soy re tibia Las grietas que estamos imponiendo Me hacen mierda, boludo Me hacen cuestionarme Mi existencia Pero es tremendo Estas grietas Es tremendo Porque vos no eras así Algo pasó Sí, cumplí 28 Cumpliste 28 años Y todo cambió Todo cambió Todo cambió No sé qué Lo único que me falta ahora Es que deje de comer pollito Al mediodía Que espero que no suceda No, y menos ahora Que vos me acompañás Ahora somos dos Tú, por eso digo No me abandones De hecho ayer vos pagaste el almuerzo Así que otro que pagaste yo Y lo volvería a hacer Lo volvería a hacer Con tal de que no dejes de Pague el almuerzo de todo Me están tirando por acá Yo ni me acuerdo Ni me acuerdo Yo por lo menos jamás Te di la plata de mi almuerzo Así que hoy me toca a mí Gatichar Bien, se viene pollito Chicas Pollito bajo la lluvia Qué lindo Qué lindo 10 y 35 de la mañana Y la gente se puede comunicar Para responder Esta consigna hermosa Esta grieta divina En la cual hoy Este Estaremos todo el día Atravesades Atravesades por esta grieta ¿No? Lluvia sí, lluvia no Lluvia o sol Es así Y tienen que argumentar No vale lluvia sí Porque ya llegaron varios Que son lluvia sí Sí, lluvia O no, solcito Argumente caballeres ¿Por qué? Argumente por qué Dígame por qué Sin argumentos No llegamos a ningún lado ¿Se entiende? Total 10 y 35 de la mañana Y como seguimos Teniendo inconvenientes Whatsaperos Sí Vamos a comunicarnos A través de Nuestras redes Comunicacionales Nuestras redes sociales Sobre todo por la Instagram Que es la más popular Vamos a decir A la hora de mandar mensajitos Mucha gente Porque te pueden comentar La story Porque te pueden mandar Un mensaje privado Entonces mucha gente Se comunica por ahí Es arroba Cítrica radio Hasta audio pueden mandar Nosotros sí o sí Cada día tenemos que escuchar Mínimo un audio Aunque estemos muy apurados Y es el audio De Carlitos de Kibus Que es nuestro oyente cábala Exactamente Es nuestro oyente cábala Gurú Y hoy lo escucharemos Seguramente Y lo mandará A través de Instagram Como hizo en el día de ayer Así que se comunican Por el Instagram O cualquiera otra De las redes sociales También no pasa nada Cualquier otra sirve Ya lo saben Arroba Cítrica radio En todas las redes sociales ¿Nos pueden escuchar? Porque es un programa de radio Claro que sí ¿Cómo? A través del 88.5 De su dial de frecuencia modulada A través de nuestra página web Que es Cítrica radio Tiene un botoncito Tiene un botoncito que dice Escuchanos O también Nos pueden escuchar Bajándose a nuestra app Exactamente En tu app store O en play store En el store que te venga Cítrica radio Pero ojota Ojal de guardiola Porque este programa De radio También Se puede ver Tuta Exactamente Se puede ver Y lo pueden hacer Justamente a través De la página web Como bien mencionabas antes Donde también nos pueden escuchar www.cítricaradio.com Y si no A través de Twitch www.twitch.tv Barra Cítrica radio O descargándose Twitch También en sus app En sus teléfonos celulares En sus E-A-E-APP Me encanta Me encanta Me vuelvo a Loki Hoy tenemos un gran programa Por delante Estará nuestro columnista Culturoso y bonaerense Y peronista Por supuesto El señor Por supuesto Fido Bonaldi Estará nuestra amada Almendruskin Abiliat Que la semana pasada No la tuvimos Porque andaba pachucha Hoy se viene con una Hoy se viene con una Para el final del programa Me muero ART Y también ¿Quién te dice Que quizás nos comuniquemos Con el señor Roberto Ronton Para que nos cuente En qué anda También Y nos dé alguna oportunidad De negocio Algo Guita No Villulla Es el momento Es ahora Si tengo tiempo También voy a hacer Un qué onda con Pipi hoy Por favor Qué onda con las vacunas De dónde carajo salen Cuando te cuente De dónde ¿Quién fue el primero Que se le ocurrió El tema de las vacunas Y cómo se le ocurrió Es una asquerosidad absoluta Uy quiero Es una re asquerosidad Ay quiero Asquerosidad Tiene que ver con granos Tiene que ver con cosas feas Qué rico Riquísimo Así que vamos a arrancar Con eso también Delicioso Para que la gente Que está desayunando La pase lindo Venga Y después que tendremos La más maravillosa música Y ojo Ojo Porque yo que soy team lluvia Ya pedí un tema Para arrancar Y es un tema Porque hay temas Que son más para sol Y temas que son más Para lluvia claramente Bien ¿No? Sí Hay bandas Que son más para rock Para sol Para rock Para rock también Y bandas que son más Para lluvia En este caso Yo que soy team lluvia Team lluvia veraniega Ni hablar Y en invierno no me jode La disfruto también La disfruto Pero soy más de La lluvia en el verano Sí ¿Qué pasa? Bueno Me pinta escuchar bandas Que son buenísimas Hay una banda De un pibito inglés De 38, 19 años Que se llama Yellow Days Me encanta Me vuelve loco Tiene Viste esos bozarrones Así como Viste De negro grandote Soulero Pero es un pendejo De 18 años al vino Es espectacular La voz que tiene Y lo van a ver En un especial Que hizo de la BBC Este Y que vamos a pasar ahorita El muchachi Se llama Yellow Days Y el tema Se llama Your Hand Holding Mine Me encantó Es lindo para la lluvia Tutti Mirá que lindo